Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me vais a ir toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os voy a hacer una recopilación un poquito de este verano, de mis favoritos del verano, con lo que más me voy a quedar con las cosas más significativas de este verano 2021. Así que si no te quieres perder, hay un poquito de todo, de cosas materiales, sentimientos, charlas, experiencias... Así que si no te quieres perder este vídeo en conjunto de favoritos del verano, quédate donde estás y como se dice, de entero vídeo. ¡Hasta la próxima! De favoritos, de las cositas que me han ido bien, de los descubrimientos, pues son cosas favoritas, tanto ya sean de productos, de series de televisión, de libros, de lo que descubra. Os quiero empezar a hacer este tipo de vídeos, a ver, dejadme en comentarios si este tipo de vídeos os gustan. Pero en esta ocasión es los favoritos del verano. Cómo no, la boda de mi mejor amiga, de mi amiga Clara, nos lo pasamos genial, genial, genial. Bailamos, nos reímos, disfrutemos al máximo. Después de... Ha sido el primer evento, la primera fiesta así grande, pues desde que empezó todo esto del virus y todas las cosas. Así que la hemos disfrutado como 10 veces más con tu distancia, con tus mascarillas, todo el mundo ya vacunado. Pues con todas las cosas de seguridad, terminó a las dos. Pero vamos, más que suficiente porque nos lo pasamos genial, el baile estuvo súper bonito. Mi Ximena fue la niña de las flores o de la garra, que iba guapísima. Yo intenté ayudarle a ella en todo lo que pude, dándole consejos, realizando las cositas estas de donde llevan los anillos y la cestita y todo eso. Le presté lo que pude, le ayudé lo que pude, le di consejos lo que pude. Así que ha sido una boda que la hemos disfrutado todos los meses que ha estado preparándolo. Pues la hemos disfrutado mucho porque tenemos mucho contacto con ellos y fue una boda chulísima donde nos lo pasamos genial, más que genial. A los 6 días fue otra boda, tuvimos otra boda de un primo mío, que también nos lo pasamos genial. De esa boda lo que más, lo que más, lo que más me quedó de la segunda boda fue el sitio. El sitio era un puro espectáculo, se veía la alhambra en todo momento de fondo. Y luego lo que me gustó muchísimo de esta segunda boda fue que toda la boda giraba en torno a la temática. Era una boda temática de la película de Up, que se ve que es una película que les gusta a ellos mucho, que quisieron hacerlo de esa temática. Todas las mesas estaban llenas de globos, de lucecitas, todo cuidaba el máximo detalle. En la entrada tenían los dos moños, o sea, un grupo de globos de todos los colores. Había dos, como dos, pues como una película. Un mojollón de globos en un lado y en el otro. Que al final de la boda, eso no lo grabé, ni la boda di pocos pincelitos de lo que fue, porque la disfrutamos mucho. Pero al final de la boda, cuando ya cerraron todo, cogieron el novia y la novia los dos manojos de globos, grandísimos. Y con la alhambra de fondo, y bueno, el sitio fue en la chumbera aquí en Granada, en un restaurante. Solo lo abren para bodas y eventos, o sea, no puedes ir a tomarte algo. Es un sitio como muy exclusivo. Y lo disfrutas si te invita alguien a una boda o si tú celebras tu propia celebración allí. Si no, no tienes otra forma de cenar en esas vistas y en ese ambiente tan mágico de aquí de Granada. Pues al final de la boda soltaron, como los globos eran de helio, soltaron los dos manos de globos y se fueron volando así como en la película. Súper bonito y súper emotivo. El baile también fue el baile, el vals, típico de las bodas. No fue el baile típico de bodas, sino que lo hicieron como la película de app, como un bailecito de la música de app. Y el baile estuvo graciosísimo y chulísimo. Así que eso ha sido lo que más ha representado este verano. Y mi primer favorito, pues los dos bodorrios que estuvimos. Además también nos pudimos arreglar, pudimos ir bastante bellos. Y bueno, todas las dos bodas las tenéis grabadas en blog, en el canal de blog, que os lo dejo por aquí y para las que seáis nuevos, no sepáis que tengo otro canal. Pues por el canal de blog grabé las dos bodas, todos los preparativos, los recogidos que me hicieron, el maquillaje, que eso es otro de mis favoritos. Los peinados que me hicieron porque es que vamos, espectacular. Me gustó muchísimo tanto para una boda como para el otro. En una me hice recogido con rizitos y en la otra una trenza así como moño bajo, acabado en trenza, despeinado súper chulo. ¿Siguiente cosa favorita del verano? Pues el pueblo, el pueblo. ¿Qué es un verano sin subir al pueblo? Pues en esta ocasión, en este verano, no hemos subido tanto como otros veranos, pero también quisimos subir y yo disfruto de ver a mi niña y a mi sobrino, pues disfrutar, jugar. Donde mismo lo hemos hecho nosotros, nosotros somos tres hermanos y las mismas cosas, las excursiones, jugar cuando ya se va el sol por la tarde en el campito que hay detrás de la casa. O sea, que ellos revivan y pasen buenos momentos, los mismos que hemos pasado nosotros de pequeños ahí, pues me gusta muchísimo y también subimos nuestro fin de semana al pueblito, hicimos excursiones, andamos, estuvimos pues eso, haciendo las cosas que nosotros hacíamos de pequeños, que nos lo pasábamos muy bien. Y que inculcarle a ellos pues la forma que nosotros teníamos de pasar los veranos y que nos lo pasábamos genial sin nada, porque en esos momentos no tenían nada. Y el simple hecho de estar allí era nuestro mejor verano, pues darle un poquillo a ellos y a ellos les encanta ver los animales del abuelo, dar el paseo por la montaña, que se haga de noche allí, que hace frío, que duermes todo el verano con una mantica. O sea, esas pequeñas tonterías, pues me gusta mucho que ellos también la vivan porque recuerden y vivan un poquito el verano como lo vivíamos nosotros de pequeños. Así que ese ha sido otro punto súper bonito y positivo y favorito de este verano. Otro favoritísimo, favoritísimo, pues no lo he probado todavía pero me han encantado y es que no sé quién me preguntó si fue mi hermana o quién fue, que dónde podían comprar brochitas de maquillaje que no fuesen excesivamente caras. Y yo me había pedido estas por Aliexpress y me llegaron hace unos días, las tengo aquí todavía pero es que estoy flipando aún porque el precio no es nada de caro. Mirad, mirad la cantidad de brochas que trae, o sea, increíble. El packaging me encanta, hay tanto de rostro como de ojo. Mirad, ahí las podéis ver, son en rosita, blanco y dorado, el pelito rosa, doradito y blanco. Me encantan, me encantan, me encantan. Y voy a abrir algunas, vienen súper bien, con el packaging súper bien. El pelito es muy bueno, para ser una brocha barata es un pelo bastante bueno. Mirad, aparte de que el diseño es precioso, precioso, precioso. El pelito en rosa, esta por ejemplo es para ojo, que yo me gusta mucho para la cuenca del ojo, para marcar la cuenca, lo poquito que llevo marrón, lo hago con este tipo de brocha. Ya las estoy viendo que son bastante fuertes, son de madera, no se, tiene pinta de que no se van a despegar ni se ven flojitas de aquí, de la junta entre la madera y el hierro. Y el pelo también, de que no va a soltar pelo y es pelo bastante buenicito y en condiciones. Esta por ejemplo es de rostro, es una, ¿cómo se llama esta? De mofeta, de forma de mofeta y lleva este pelito de aquí en rosita y acabado en blanco. La textura es muy buena, es que me gusta muchísimo, es que estoy deseando ya de ponérmela allí con mi cacharrito, porque además es que no puede ser más bonito el packaging. O sea, esta parte que te sirve para maquillarte es que te adorna donde las pongas, te adorna porque queda espectacular, espectacular. Pues mira, lleva tres, cuatro, cinco, treinta brochas. Madre mía, creo que es el conjunto más completo que tengo. Treinta brochitas, es que incluye hasta la de peinarte las cejas, incluye estas pequeñitas para biselar la parte de abajo del ojo. Bueno, de esto podría hacer un vídeo explicando para qué sirve cada brocha y la utilidad que tiene para difuminar, para... Esta por ejemplo, esta pequeñita, yo la utilizo para el iluminador del lagrimal del ojo, me gusta muchísimo. Esta lo mismo para... o delineador, ¿ves que viene como biselada? Muy finita, para hacerme el eliline en crema o para marcar la parte de abajo con sombra. Me gusta muchísimo. Estas las voy a dejar en la cajita de información porque es que a veces pides brochas por cualquier página. Y es de la marca Bailey, viene aquí en la caja, Bailey. Y mira el packaging, qué bonito viene, qué bonito envuelto. Súper bien cuida y la calidad muy, muy buena. Aliexpress tiene código de descuento para nuevos usuarios que lo pondré por aquí arriba por pantalla para los que seáis nuevos o abráis una cuenta nueva o lo que sea, os descuentan un dinerillo. Así que lo voy a poner por aquí y os lo linkearé en la cajita de información. Pero este es un favoritísimo que me ha llegado hace poco, todavía no os puedo contar mucho más de utilizarla, pero la primera impresión ha sido buenísima. Otra de las cosas favoritas de este último mes de agosto que le hemos disfrutado muchísimo, el cumple de la mami. O sea, si algo tiene significativo en mi mes de agosto es que mi mamá cumple año el día 23 de agosto y este año se lo hemos celebrado por todos los altos. Hemos hecho tres celebraciones. Una nos invitó ella, que estaba la pobre malísima, había venido de urgencia y dijo no, que yo quería que invitarla a comer y que vamos, mamá que está mala otro día. Y ese era el día justo de su cumpleaños. Que no, que no, que no. Y nos llevó a comer y la pobre estaba allí medio mala, sentada en una silla en una esquinilla, que fue comer y nos fuimos porque tenía una mala cara. La pobre mujer increíble. Y no hubo tarta ni nada, simplemente nos invitó a comer a mediodía y ya está. Entonces, nosotras quisimos, como los niños se quedaron, ay, es el cumple y no vio tarta y tal y cual, pues dos días más después, un viernes, que caía en viernes, pues para poder celebrarlo ya con Erwin, con la pareja de mi hermana, que no estuviesen trabajando y juntarnos todos, pues lo hicimos un viernes por la noche aquí en mi casa, en mi cochera, montamos unos globitos, algo muy sencillo, pero para que por lo menos le apagásemos las velas, que tuviese tarta y que los niños, pues, tuvieran un rato de fiesta, de jugar, de levantarse, de subirse, de bajarse y de estar, pues eso, saltando y corriendo y cantando. Y donde mejor, pues, que en tu casa, porque te vas a un restaurante y la verdad es que no, con tantos niños chicos. Y le apagamos las velas y estuvo, pues, muy guay, le dimos sus regalos, sus cositas y se lo pasó muy bien, yo creo que se pasó muy bien. Y luego le teníamos otra sorpresa preparada y es que nos fuimos justo al día siguiente, el sábado, queríamos que no había ido en todo el verano, no había pisado la playa y queríamos que antes de que acabase el verano, pues, que fuese a la playa, que se bañara, que cenáramos tranquilamente en un chiringuito, en una terraza y la, pues, no sabía a qué playa íbamos ni sabía para dónde íbamos, pero nos la quisimos llevar, pues, así de un poquito de sorpresa y estuvimos echando el día en la playa, todo eso también lo tengo grabado algunas pinceladitas en el blog, en el canal del blog y se lo pasó muy bien, entonces, este año ha tenido tres celebraciones. Qué mejor que celebrar el día que nació tu madre, que las madres lo importantes que son, lo bien que se portan, mi madre es una adoración de persona, de bonita que es, y, pues, se lo hemos celebrado tres veces, porque más vale celebrar y pasar tiempo con ella, que no que pase el tiempo. Así que ese ha sido otro favoritísimo de este último mes. Otra cosita de favoritos del mes, o favoritos del verano, vamos a hacer, a rizar el rizo de lo que voy a decir, pero sí, una de las cosas favoritas de este verano es que se vaya acabando ya el verano, porque yo he pasado mucha calor, yo no sé si este año ha sido diferente, o yo no lo sé, pero yo he pasado el peor verano de calor de mi vida, entre que tengo una bebé muy pequeña que está todo el día pegada a mí, yo sudando, ella sudando, todo el día enganchada en su tetiqui, la calor de 40 grados, cuando no puedes salir de tu casa, no puedes salir ni al patio o a la piscina, porque es que te achicharra, o sea, ni a la piscina ni al patio te cae fuego en la cabeza, y con las niñas metidas en la casa, echándole siestas de dos horas todas las tardes para que la tarde se pasara de otra manera, pero mucha calor. Yo lo he pasado un poquillo regular con el tema de la calor, de las niñas muy pequeñas y de tener que estar encerrada en la casa hasta a última hora de la noche porque es que no se podía ni respirar. Y gracias a Dios que hemos podido dormir, porque teníamos nuestra máquina de aire, pero es que vamos, yo no me quiero ya imaginar... En fin, entonces, uno de los favoritos del verano es que se vaya ya acabando el verano y que empiece un poquillo la temperatura más fresquita, que comience el otoño, que es una época que me encanta, es la estación favorita de mi madre, y yo decía, oye, el otoño es tu estación favorita. Pues cada vez que me voy haciendo un poquillo más mayor, también es mi estación favorita, ya ni primavera, ni invierno, ni nada. El otoño y después la Navidad, es como la época que más me gusta. De septiembre a diciembre, me encanta, me encanta. Tengo que admitirlo, me encanta. Luego, el mes de marzo y abril también me gusta, porque es mi cumpleaños en marzo, y ya en abril, que es la Semana Santa, que ya empiezas como a visualizar allí, en el horizonte, las vacaciones, el veranito, esto y lo otro, pero antes de que lleguen. O sea, a mí me gustan las cosas antes de que lleguen. Por ejemplo, mi día favorito de la semana, os voy a contar aquí más cosillas, mi día favorito de la semana, las que me seguís por Instagram, casi siempre os lo digo, pero es el juernes, como yo lo llamo, no el jueves, el juernes. Porque ya estás visualizando que está ahí el viernes, que está el sábado y que está el domingo, que tienen los tres días esos por delante. Así que el jueves voy a trabajar contenta. Estoy en mi casa contentísima. Voy a llevar a las niñas y a recoger a las coles súper contenta, porque sé que queda un dígita, que es mediodía, y ya por la tarde del viernes relajada. Que el sábado no hay que madrugar, y el viernes por la noche te puedes tirar más ratito, donde quieras, tomándote algo, o viendo una peli, o lo que te apetezca. Que el sábado tienes todo tu día para pasar con las niñas, para jugar, para ir al campo, para ir a la playa, para ir para acá, para ir para allá. Y que el domingo relajado, para coger fuerza otra vez, para empezar la semana. Es decir, que el jueves veo las cosas como con perspectiva, porque me pasa igual con los meses. En marzo empiezo a ver la perspectiva de que ya está ahí los meses de mayo, las ferias, las fiestas de los pueblos, el veranito, pero antes de que llegue el hoy, ya cuando estoy en pleno verano, ya no me gusta tanto. Y en otoño me encanta, porque en septiembre ya empezaba a ir octubre, Halloween, noviembre los santos, los dulcecitos típicos, luego viene a primero de diciembre el puente de la Inmaculada, que es de mi mamá, que lo celebramos también por todo lo alto, nos vamos siempre de comida, y hacemos algún viajito siempre a Málaga, a ver la iluminación de Navidad, aquí o allí. Me encanta. Y luego ya las Navidades en sí, pues las disfrutas. Pero todos los preparativos de antes, como que me encanta. A mí me encanta visualizar las cosas desde antes. Bueno, ya no me enrollo más. Voy a seguir con los favoritos. Bueno, y para terminar ya dos cosillas. Película de Netflix, que la verdad es que no tenemos mucho tiempo de ver películas, ni series, ni cosas, pero esta película la vimos, la pudimos ver en dos días. Media película y luego media película, como pudimos. Pero me gustó mucho, nos reímos mucho, y fue hasta que la boda nos separe. Es una película de Netflix, es un poco de entretenimiento, de risa, pero los actores son muy buenos, me gustó muchísimo, y pues eso. El tema de bodas, de risas, de esto y de aquello, pues te entretiene un poquito, y te evade un poco de, a lo mejor, del día a día, y de estar, que me gustó mucho. La verdad es de las últimas que he visto, por no decir la última, no tenemos mucho tiempo de ver películas, pero esa nos la pusimos un día en Netflix, y digo, mira, tiene buena pinta, tiene un poco... por los actores, me gustó muchísimo por los actores, y dije, ponla. Y la verdad es que nos reímos, nos entretuvimos y nos reímos un rato. Así que muy recomendable, hasta que la boda nos separe, se llama. Eso como película de Netflix. Y ya para terminar, para terminar, os voy a recomendar dos cositas de maquillaje, de líder, súper económica, y que os las voy a enseñar. Bueno, en realidad son tres cosillas. El gel esfoliante, este de aquí, para limpiar la cara, es de la marca 100, de Lidl, lo compré hace ya un par de semanas y me gusta mucho. Es tres en uno, lleva ácido salicílico, que eso evita que te salgan granitos, limpia, desincrusta y matifica, para pieles jóvenes y grasas. Elimina brillo de impureza y testado dermatológicamente. Es más bien para gente más joven, que le salgan muchos granitos y tal. Pero yo en verano, no sé por qué, del sudor, de esto, tenía la cara un poquito peor. Y nos gusta mucho al bombón y a mí ponerlo en la ducha, donde tienes el gel de la ducha y tal. Y como tiene partículas, bolitas, como que folían un poco, pues para no lavarte la cara con jabón del cuerpo, pues nos gusta poner el jabón este típico de la cara, para cuando te estás duchando, pues lavarte la cara bien en profundidad, y luego ya duchaste el resto del cuerpo. Lo recomiendo mucho. Y luego, esto tiene un precio de dos euros, que es ridículo, y me encanta, son los polvos compactos de Lidl y el colorete. El colorete es el número 10, Secret Lovers, este, y este es el número 12, Dark. Es lo que yo ahora mismo he aplicado. Los polvos compactos para sellar el maquillaje de Lidl y el color del colorete es este de aquí. Es mi favorito del momento. Tengo como en el cajón como 15 o 20 coloretes, pues este es mi favorito de ahora mismo. Lo llevo utilizando, bueno, el colorete, ya este es el segundo que me compro. O sea, este llevo utilizándolo una semana, pero es que es el segundo que me compro. Y quise probar a ver si los polvos compactos me gustaban tanto como el colorete. Y sí, me gustan muchísimo. Así que dos recomendables, súper económicos, que me lo voy a agradecer, sobre todo el colorete, las que soy así de piel más o menos como yo, morenita. Me gusta mucho este tipo de color. Así que ya está, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado estos favoritos del verano. Pero que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. O sea, si es así, déjame dedito arriba que yo lo sepa. No olvides suscribirte al canal, que es el botón que hay por aquí abajo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Chau, chau, chau. Chau, chau.